qué tal amigos yo soy javier mota yo los saludo aquí desde las afueras de seúl en corea del sur la sede de hyundai y kia los dos principales fabricantes de autos en este país que nunca había visitado primera vez y ahora estamos aquí para la prueba de manejo del hyundai nexo que este es el auto con celdas de hidrógeno el grupo hyundai está invirtiendo mucho dinero y recursos en desarrollar este tipo de tecnología porque claramente ven que es el futuro no porque tengan una bola de cristal sino que simplemente es más o menos el mandato que está exigiendo todos los países en la unión europea eeuu china y hyundai se ha adelantado ya con esta tecnología ya tienen el ionic por ejemplo que es el de eléctrico el plugin hybrid y el híbrido también y ahora están lanzando esta nueva generación del sistema de celdas de hidrógeno ya tenía una tucson desde hace unos tres años que se alquilaba en un list en california y ahora este va a ser un auto que esperan poder vender sin restricciones en eeuu pero el problema de los autos de celdas de hidrógeno no es la tecnología que está en el auto sino la infraestructura alrededor que pueda apoyar el desarrollo de estos vehículos en las calles normales estamos hablando con los ingenieros de hyundai aquí nos decían que por ejemplo corea que es un país que tiene 51 millones de habitantes apenas tiene como 11 estaciones de hidrógeno y de esas 11 6 son de laboratorios de experimento todavía hay algunas que son privadas para compañías más grandes algunas entidades del gobierno pero para el público en general apenas hay cinco estaciones de recarga de hidrógeno el proceso de recarga de hidrógeno es muy sencillo sin embargo la infraestructura no está y ellos decían que la proporción ideal para iniciar la producción masiva o la venta masiva de estos vehículos es que aquí en corea hubiera 400 estaciones de hidrógeno así que si multiplicamos de la población de corea y la proyectamos en eeuu aquí hay 50 millones números redondos en eeuu alrededor de 330 340 y se están hablando aquí de 400 estamos hablando de 6x4 24 2400 estaciones es lo que se necesitaría en eeuu para que esta tecnología empiece a tomar más relevancia sin embargo el desarrollo el auto como tal ya está aquí este es un auto que tiene un rango de independencia de carga por el tanque de hidrógeno 444 kilómetros está dando a pesar de que ya manejamos 60 casi que con alrededor de 500 alrededor de 350 millas de rango de independencia y un auto como vamos a demostrar ahora por las carreteras aquí de corea del sur que realmente tiene lo más avanzado de la tecnología de incluso asistencia de conducción semi autónoma y un auto muy muy avanzado todavía no tenemos precio para el mercado de eeuu y eso nos van a anunciar próximamente cuando esté más cerca de la salida a la venta allá en eeuu aquí en corea también se alquila pero como dijeron hoy en la presentación están intentando que este sea un auto que pueda adquirir todo el mundo y el problema otra vez será ver cómo es que se puede adaptar la infraestructura para que estos autos sean más populares con esta tecnología impresionante así que vamos a manejar de aquí estamos yendo desde seúl empezamos en seúl esta mañana y vamos yendo hacia el sur sureste y vamos a cruzar realmente lo que es la península no al corea del norte sino de lado a lado para ir al otro lado y mañana vamos a asistir a uno de los eventos de los juegos olímpicos de invierno que se están celebrando aquí en corea del sur